Choto, recorres las calles de la Ciudad de México y ¿qué nos tienes hoy? Hola, ¿cómo van las gasolineras? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Paola. Exactamente esta mañana hemos realizado un recorrido por diferentes zonas de la ciudad para saber exactamente cuáles gasolineras se encuentran cerradas y cuáles se encuentran abiertas. Estamos en una cerrada aquí en Avenida Reforma al Cruce con Insurgentes, la cual estuvo operando durante toda la noche, pero hasta hace unos momentos a las 8 de la mañana fue cerrada, los despachadores mencionan que se les terminó el combustible y nos comentan que no saben a qué hora llegarán las pipas para reabastecer. Otras de las que pudimos ver cerradas son en Puebla y Mérida, Eje 6 y Revolución, Revolución Extremadura, entre otras. En el recorrido que hicimos, Pau, por la zona centro se encuentran abiertas las gasolineras de Versailles y Liverpool en la colonia Juárez y otra más en Puebla y Morelia en la colonia Roma. En estas dos hay caos vial por las largas filas de los automovilistas, quienes solo pueden recargar 100 pesos y solo hay gasolina premium. Los despachadores nos dijeron que si no llegan las pipas a estas dos gasolineras a las 10 de la mañana, también tendrán que cerrar. Seguimos con este recorrido, Paola. Muchísimas gracias. Las que veíamos entonces en pantalla son las que están cerradas para que, bueno, por ahí ni lo intenten. ¿Cómo están?